Nivel 1. Hace tiempo tuvimos el tráiler de la nueva aventura del oso panda más famoso del cine, Kung Fu Panda 4 tiene previsto su estreno el 8 de marzo del presente año, con varios detalles que contentaron a los fans y otros que les hizo hacerse muchas preguntas. A algunos les pareció extraño tener una entrega más, sin embargo, el presidente de Dreamworks Animation, Jeffrey Katzenberg, quien igual mencioné en mi sever de pollitos en fuga, declaró hace años que se tiene en mente un total de seis películas para el carismático pop. Esto último dependerá de que también le irá a esta nueva trilogía en proceso. La primera entrega se estrenó el 6 de junio del 2008, con un presupuesto de 130 millones de dólares, recaudó en taquillas 631, 744, 560 millones de dólares. La segunda entrega se estrenó un 26 de mayo del 2011, con un presupuesto de 150 millones, recaudó 665, 692, 281 millones. La tercera entrega se estrenó un 29 de enero del 2016, con un presupuesto de 145 millones, recaudó 521, 170, 825 millones, siendo esta última la que menos éxito consiguió. Kung Fu Panda es hasta ahora la película de Dreamworks más taquillera sin ser una secuela, ya que la más taquillera es Shrek 2 del año 2004. Kung Fu Panda 3, a diferencia de sus antecesoras, no logró ser la cinta animada más taquillera en su año de salida, quedando en sexto lugar, detrás de Buscando a Dory, Zootopia, La Vida Secreta de Tus Mascotas, Moanya, y Sin Ben y Canta en ese orden. Marcos Borne y Ionwen Stevenson son los directores de la primera entrega. El primero buscaba hacer una cinta enteramente de comedia, una parodia a las películas de Kung Fu, sin embargo, Stevenson decidió darle toques de acción para complementarla, siendo una mezcla entre comedia y acción. Jennifer Yanausen fue la directora de la segunda y tercera entrega, ella había participado anteriormente en el equipo de animación y storyboard de otras películas de Dreamworks, así, Kung Fu Panda 2 se convirtió en la primera película animada más taquillera dirigida por una mujer. La cuarta parte será dirigida por Mac Mechel, quien anteriormente dirigió filmes como Shrek Por Siempre, Trolls, Super Escuela de Héroes y la infravalorada Gran Aventura Lego 2. Los tres largometrajes cuentan con el logo de Dreamworks personalizado, en la primera vimos a un mono corriendo a sentarse en la luna, en la segunda vemos al maestro Ubei como homenaje por su deceso en la anterior y en tercera vemos a Poe esforzándose para llegar a la luna, a quien crees que veremos en la cuarta? Ambos directores, Osborne y Stevenson, son grandes fanáticos del estilo de animación conocido como anime, por lo que se implementó el comienzo con El Sueño de Poe, animado como un anime de acción, tiempo después se volvería una característica distintiva de la franquicia. La saga ha tenido memes y memes por montones, pues Dreamworks es un lugar donde salen muchos memes, aquí expondré la mayoría de estos. ¡Dios! Soy... ¡Ap süss! Dios mío Zen es el próximo nuevo personaje de la nueva entrega, siendo también el primer zorro dentro de la saga, sin embargo ya hemos tenido zorros en otros medios de la franquicia. Junji, el ex alumno de Ubey y maestro de un equipo de leopardos, Mei Ling, la es novia de Sifu que resultó ser una villana, ambos de la leyenda de Po, Kai, un ex amigo y villano del videojuego, cuentos de Po, Mei y Kincho, dos villanos de los libros, Rabi, una niña tierna de la serie, el guerrero dragón, y Kitsune, de, los cómics, el señor de la guerra de la isla de las sombras. Los cinco curiosos son el equipo de guerreros que Po admira y son estudiantes del maestro Sifu, tres de ellos, el tigre, el mono y la serpiente, son animales que pertenecen al zodiaco chino. La escena de la batalla en puente fue señalada como una apuesta muy arriesgada por los animadores, debido a que se miraba muy compleja de animar, esto fue tomado como un reto por los directores, por lo que al final decidieron animarla, se tomó un total de seis meses para terminar la escena, pero todos quedaron satisfechos y orgullosos de la escena al terminarla. El maestro Sifu, tutor y mejor amigo de Po, fue planeado con un aspecto más anciano como la tortuga Ubei, no obstante, se le redujo la edad para que se viera en mejor condición para hacer sus escenas de lucha. Originalmente, el padre de Po, Li Zhang, tendría una personalidad más seria y estricta, sin embargo, se creyó que eso no empatizaría con la audiencia, por lo que la cambiaron a una personalidad relajada y juguetona, como su hijo, algo que contrasta mucho con su primera aparición en la segunda entrega. El villano Tailon es visto como prisionero en una cárcel de máxima seguridad llamada Chorgom, el cual, significa literalmente, sentarse en prisión en el idioma chino cantones. Muchos se preguntaron en su tiempo qué animal era Sifu, lo cierto es que se trata de un panda rojo, un oso más parecido a un mapache que a un panda, un animal que suele encontrarse en China y en algunas partes de Canadá. Se tenía ya hecha una animación de Po y Li Zhang llegando al palacio de Jade para ver a los cinco furiosos entrenando, entonces Po se uniría al entrenamiento para impresionar a su padre. Llevándole una taza de café a Sifu en el proceso, esa escena fue eliminada porque los directores Jennifer y Alessandro Carloni pensaron que sería mejor mostrar a Po como un maestro y ya no como un estudiante. En el primer filme, Po no acaba con Tailon precisamente, sino que lo mandó al mundo de los espíritus, lugar donde Kai se encontraba recolectando almas, por ello, vemos su cara en uno de sus amuletos. Actualmente se sabe que el villano volverá en Kung Fu Panda 4. El tema musical del villano Kai, está basado en la canción I'm so sorry de la banda The Rock Imagine Dragons. Por cierto, su nombre significa Dios en japonés, Sikai significa Dios. El nombre Sifu significa maestro en chino, por lo que el nombre del panda rojo es maestro maestro, de hecho, Sifu es como se le suele decir a los maestros de artes marciales chinas. El equipo de diseño no buscaba darle a Tigresa una apariencia humanamente femenina, de ahí su carencia de senos, por ejemplo, pero si le dieron un toque en su rostro, pues las marcas naturales de su rostro se asemejan a un arte de maquillaje. A pesar de ser un panda rojo, el pelaje de Sifu es más blanco que naranja, esto se hizo a propósito para darle un aspecto de viejo sabio. El personaje de Mantis fue inspirado en el dibujo animado de Hanna y Barbera, Araman o la hormiga atómica en español, sobre todo por su estilo de pelea al levantar a sus enemigos como si no tuvieran peso. Las marionetas de sombra son un tipo de espectáculo muy popular en China, se le hizo un homenaje a ese arte en el prólogo de la segunda parte, donde se cuenta el origen del villano Morshan. Mantis lleva en su espalda un símbolo estilizado del verdadero símbolo chino que representa la longevidad, significa literalmente, larga duración de la vida, irónicamente, el tiempo de vida de una mantis en la vida real es de seis meses a un año, si es que la hembra no lo devora primero. Jennifer Yu había comentado que animar al personaje de Morshan fue todo un desafío, pues su estilo de pelea y el movimiento de su plumaje eran muy laboriosos. Yu describió la experiencia como si hubieran animado a seis personajes al mismo tiempo. En la escena de Po corriendo en una cinta transportadora para no caerse, se puede ver entre la basura, una olla con la cara moldeada de Tai Long, presumiblemente, la que Po usó para golpear al leopardo en la cara. El departamento de animación asistió a clases de Tai Chi y talleres de Kung Fu para analizar los diferentes estilos de este arte marcial y entender su mecánica. La escena del puente en parte se inspiró en el Clímax de Indiana Jones y el Templo Maldito de 1984, saga la cual también le hice un iceberg. Cada vez que se terminaba de realizar una escena, cada animador era recompensado con una galleta de la fortuna, con su respectivo mensaje dentro. Durante el desarrollo de la cinta, se tenía pensado eliminar a alguno de los cinco furiosos para que solo sean cuatro, sin embargo, todo el equipo de producción se había encariñado con los cinco, por lo que al final no quitaron ninguno. Durante el desarrollo de Po, se le tuvo que reconstruir las mejillas, ya que deseaban que se pudiera colocar más comida en su boca. Jack Black es el actor encargado de interpretar a Po en la saga, él mismo comentó que nunca hacía una escena del panda sin comer un plato de pollo frito Coco Ro y otro plato de espinacas con crema. Black hizo algunas improvisaciones al momento de adicionar que ayudaron para definir la caracterización de Po, frases improvisadas como, surgieron durante esta primera sesión. Angelina Jolie, la actriz encargada de interpretar a Tigresa, se hizo un tatuaje de tigre en la espalda, esto lo hizo por el gran cariño que le tiene al personaje. Uno de los gestos característicos del actor Jackie Chan, es su entusiasta pulgar arriba, algo que se colocó en su personaje de mono en el largometraje. 448 personas dedicaron 21, 442 semanas de trabajo en la primera cinta, incluyendo a los actores, lo que equivale a un total de 107. 210 días de trabajo. Si eliminamos al departamento de producción y los actores, nos quedaríamos solamente con los artistas, teniendo un total de 391 personas que dedicaron cuatro años y medio a producir la película, desde otoño del 2003, a la primavera de 2008. El departamento de animación está compuesto por animadores de 14 países, incluyendo Estados Unidos, China, Canadá, Francia, Italia, España, Irlanda, Reino Unido, México, Filipinas, Japón, Suecia, Bélgica e Israel. En el Valle de la Paz, tenemos 1, 478 habitantes, sin embargo, en el estadio de la ceremonia del guerrero dragón, tenemos 2, 306 habitantes. Se tuvo que combinar 54 tipos de cohetes diferentes para la escena del panda volando en una silla y aterrizando en el estadio de la ceremonia. La escena del panda novato emocionado por los artefactos del Palacio de Jade, está basado en la experiencia real de Mark Osborne visitando el rancho Skivalker, un lugar turístico de Estados Unidos donde se ve todo tipo de objetos relacionados a la saga de Star Wars. Curiesamente, el palacio está compuesto por 88, 100 piezas diferentes en su interior, y en la sala de manuscritos del palacio, tenemos un total de 22, 388 manuscritos. Hay 370 tablas en el puente, de las que se caen 174 durante la paliza de Tailón a los 5 furiosos. Fueron necesarios 37, 517 pétalos de cerezo para hacer la desaparición de Obai, haciendo que la toma se demorara 6 meses en acabar. El especialista de efectos especiales, Nick Pavlov, dijo que no se afeitaría la barba hasta terminar la escena, tomándolo como reto personal. Sin embargo, solo duró 27 días sin barba por petición de su esposa. En la escena de Po y los 5 comiendo sopa juntos, tenemos un total de 64 tallarines en cada uno de los platos. Las persecuciones por encima del tejado se basan en la película, El tigre y el dragón del año 2000, y el interior del palacio de Jade se basa en la película Héroe del 2002, y así hay otras cintas que inspiraron Kung Fu Panda. Cuatro de los hijos de Angelina Jolie participan en la tercera parte como parte del grupo de niños Pandas, estos niños son, Shiloh, Pax, Nox, y Zahara. El tema principal de la saga, Kung Fu Fighting, es un cover de la canción original de Carl Douglas, volviéndose la canción más representativa de la saga. Los tres villanos de la trilogía representaron un desafío distinto para a Po y lograr completar su ser. Tai Lung fue un desafío de fuerza, por lo que Po debía encontrar su capacidad para combatir. Longshan fue un desafío mental, por lo que Po debía encontrar su paz interior y aclarar su mente. Por último, Kai era un desafío espiritual, llevando a Po a concentrar su espíritu para dominar el Chi y convertirse en el guerrero dragón hecho y derecho. ¿Cuál crees que sea el nuevo desafío de Po en la cuarta? La saga ha ganado premios Globo de Oro y premios Annie a Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Storyboard, Mejor Diseño de Producción, entre otros. Sin embargo, nunca ganó un premio Oscar a Mejor Película Animada. La primera parte perdió contra Wally de Pixar, la segunda perdió contra Rango de Paramount Pictures, y la tercera ni siquiera fue nominada. La franquicia cuenta, por el momento, con cinco cortometrajes, Los Secretos de los Cinco Furiosos, El Festival Navideño, Los Secretos de los Maestros, Los Secretos del Rollo y Patas de Panda en ese orden. Más adelante hablaré de ellos a detalle. Igual se tienen hasta la fecha, tres series de televisión, La Leyenda de Po, Pasos del Destino y El Guerrero Dragón en ese orden, siendo la primera la más popular y mejor recibida. Existe una creencia de origen chino que menciona una eterna rivalidad entre el dragón y el tigre, esto se vio referenciado en la primera lucha entre Tigresa y Tailón en el puente, por cierto, Tailón significa gran dragón en chino.